¡Mira, mira, 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 mira qué súper postre! ¡Es la nueva forma de disfrutar del sabor del flan! ¡Hola, golosones! Hoy venimos con un postre que sorprende. Con sólo cuatro ingredientes, te generas doble textura y un cremoso por adentro que te va a encantar. Deja a tus invitados con la boca abierta, porque hoy toca disfrutar de manera muy sencilla. Lo primero que hacemos es colocar en una cazuela dos yemas de huevo. Además, le vamos a sumar el edulcorante que prefieras. Yo estoy utilizando eritritol y le pongo dos cucharaditas de café, pero puedes poner azúcar, sacarina, lo que prefieras. Lo importante es mezclarlo con la yema de huevo súper bien hasta que se integre perfectamente. Y luego le damos sabor con un chorrito o una cucharada de esencia, extracto o aroma de vainilla. ¡Mezclando de nuevo! Puedes poner el saborizante que prefieras. Le va bien licor, le va bien ralladura de naranja, de limón, le va bien canela, pero yo hoy vainilla. Tú, como prefieras, porque aquí recuerda que estamos para disfrutar, así que ponle lo que más te guste. Tras esto sumamos dos cucharadas muy colmadas de maicena, que sumarán unos 40 gramos. Y nuevamente mezclamos. Como veis, utilizo unas varillas forradas de silicona. Si no las tienes, puedes hacerla, mezclarlo en otro recipiente y luego pasarlo a la cazuela. Y después sumamos leche, 500 ml o taza y media. Y como veis, primero solo pongo una pequeña parte. Así se me diluye más fácil todo y luego sí, añado el resto sin dejar de remover, que va a ser la clave de todo. Mezclar y mezclar. Una vez que haya disuelto toda la maicena, vamos a cambiar las varillas por una lengua de repostería. Si no la tienes, también te vale un utensilio de madera. Y nos vamos al fuego. Lo vamos a colocar a nivel medio, medio alto como mucho. Y dándole vueltecitas sin parar. Cuando la leche empiece a calentar, todo estará totalmente disuelto. Y notarás como esto poco a poco va cogiendo densidad. ¿Ves? Ahí está. Así que no te confíes que en cuanto esto coge temperatura, mira, mira, mira qué densidad coge y allá está. ¡Gruesito del todo! Cuando tengas esta textura totalmente cremosa, apartas del fuego y al molde a utilizar. En mi caso, uno de 20 centímetros de diámetro. Y soltamos la cremita adentro. Si tu molde no es de silicona, acuérdate de untarlo con mantequilla por los laterales o bien forrarlo con papel de horno. Luego, unos golpecitos para que salgan las burbujitas de aire hacia arriba y nos quede compacto. Y en cuanto esté templado, a la nevera o refrigerador, al menos una horita. Así te aseguras que quede compacto y todo. Con el sabor ideal. Eso sí, nos vamos a poner de lujo porque vamos a darle un toque extra. ¿Y cómo se lo damos? Bueno, ahora te lo cuento. Primero desmoldamos. Lo cual, con un molde de este tipo, es muy sencillo. Le pones el plato encima, le das la vuelta, retiras el molde y aquí lo tienes. Y lo que haré será cortarlo en porciones. A mí me gusta dividirlo fácilmente en ocho porciones de igual tamaño. Por otra parte, cojo un huevo y aquí le sumo más vainilla. Mezclo bien el huevo con la vainilla, batiéndolo hasta tener una textura uniforme. Y con esta mezclita, voy directamente a estos triangulitos que he preparado. Los pinto con este huevo, tanto por arriba como por los laterales. Y al horno, sobre un papel de horno o una silicona, nos vamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit durante unos 20 minutos. Y mira, 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 mira qué doradito por arriba, qué auténtica maravilla. Además, lo puedes comer así, todavía tibio, calentito, o llevar otra vez a la nevera o refrigerador para comerlo fresquito. Queda siempre bien cremosito. Y con esa textura, no me digas que no, te apetece ser el dueño de la cuchara. Un postre fantástico de los que siempre apetece repetir. Qué maravilla, madre mía. Parece mentira que lo hagas en casa, que sea tan sencillo y con solo cuatro ingredientes. Como siempre, aquí te los dejo. Puedes tomar nota y preparar la receta en casa sin ningún problema. Y si aún quieres más, que te parezca un vídeo pensando en ti que te va a encantar y que puedes ver pulsando este cuadrito. Así de fácil. Y yo, a seguir gozando. Qué bueno esto, es tu madre mía. Mmm...